¿Cómo están todos? Buenas tardes. Aquí estamos tempranito hoy, en el comienzo de la tardecita en Sudamérica, aunque todavía en México es... ¡Martincho! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¡Vamos! Por fin, ya son las 11 de la noche, ¿no? ¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo va todo por Italia? Un gran entrenador argentino, formador, profesor, que está en... ¿Cómo? Tengo entendido, en una academia muy importante y estás ahí haciendo un trabajo múltiple. Así que siempre te deseo lo mejor y sabés que acá estamos haciendo fuerza. Después un día vamos a hablar, ¿eh? Claro, a las 11, 9 horas. Acá son las 2 de la tarde. Mirá lo que es el mundo, ¿no? Hoy tengo una charla con... segunda charla con Jaime Filiol, porque... Muy linda foto, muchas gracias. Sí, sí, cambié la foto porque estaba a la anterior y quería siempre homenajearla. Igualmente, hermano. Jaime Filiol fue una gloria del tenis latinoamericano. Y hay historias. Hola, Nico. Hola a todos los que van entrando. Jaime jugaba en la época que yo empezaba a jugar al tenis. Y Rolly Nieva, y bienvenido, todos también sos veteranos, ¿eh? De la época de cuando éramos chiquitos, que Jaime Filiol jugaba con Vilas, unos duelos increíbles. Jugó cuatro veces, cuatro finales en polvo ladrillo con Guillermo Vilas. Ahora le vamos a preguntar un poquito al señor Filiol Arturo de Chile. Siempre un abrazo. Gracias por estar. Espero que Jaime se conecte. Tuvimos una charla muy linda. La primera, ¿recuerdan? Si la vieron, hablamos del tenis. Sí, sí, pero un gran abrazo, Isabela. Sí, qué lindo. Un abrazo a todos. Y sí, me acuerdo de todos. Leo en el equipo de Monterrey, mirá. Y yo estoy entrevistando jugadores. La próxima semana de fútbol le tengo a Justo Villar, el gran arquero paraguayo que jugó tres mundiales. Jugó en New Soul Boys de Rosario, Argentina, Estudiantes, Colo-Colo de Chile, Valladolid de España. Siete Copas Américas. Ahí entró el señor Filiol. Lo voy a recibir. Y tenemos mucho para hablar de tenis, puro tenis. Puro tenis. No de escuelas, de técnicas, sino hablar de él, de sus partidos. Y vamos a preguntarle también de su nieto, Nicolás Yarri. Así que muy contentos de... Hola, Jaime. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ahora... Primero entraste y te congelaste. Ahora te veo mejor. Ya. Voy a ver a dónde puede tener... Bueno, el otro día, en las otras veces donde hicimos, fue impecable la internet, ¿eh? No se interrumpió nunca. Bien. Voy para allá mismo. Puedes volver. Cómo no. Muchas gracias. Si puedes volver a... Estaba viendo a Djokovic con Bautista Gut en Cincinnati. Impresionante. Ah, mira, yo no... Yo me lo estoy perdiendo. Increíble. Mira, está jugando ahora y... Ganó el segundo set y perdió el primero. Y es impresionante. Ahí creo que estabas, me parece. Sí, ahí estaba, sí. Bueno, un gusto, Jaime. Muchas gracias, ¿eh? A ti, Daniel, a ti. ¿Está bien así? Sí, muy elegante ese TV. Eh. Es que estamos en invierno acá. En invierno acá uno se pone ropa más pesada, más... Claro. Muy bien, muy bien. Te decía Djokovic, qué bárbaro. No fallan los momentos importantes. Perdió el primer set, Jaime. E iba 2-1 arriba en el segundo, pero 40-0 abajo. Sacaba Bautista Gut. Y no cometió un error. Es impresionante. Y rallies largos, ¿eh? Rallys largos. 12, 15, 20 pelotas. Sí, bueno, yo... Sin ver el partido, yo a veces me cuestiono y digo... No se dan cuenta que de atrás no le van a ganar a este. Sí. Si yo me quedo atrás peloteando contra Djokovic, imposible que le vaya a ganar. Si lo hemos visto tantas veces. Sí, pero hay que... El problema es, Jaime, vas a la Rally y te pasa. Sí, correcto. Pero por lo menos no sufres tanto porque termina agotado y te ganan. De la otra manera, bueno, me ganó. Claro. Por ejemplo, Nicolás, si tu nieto tuviera que jugar con Djokovic y tú estuvieras sentado en el banco y basado en lo que sabe hacer, obviamente, Nicolás, ¿cuál sería el game plan? Mira, yo... No es que hayamos tenido esta conversación, porque... No, no, esto es todo natural. Sí, correcto. Yo... Esto es lo que yo le diría. Le diría, mira, aquí este partido hay que jugarlo y enfrentar todos los puntos con la mayor intensidad posible en tus desplazamientos, no en los golpes. En tus desplazamientos la mayor intensidad posible y buscar subir a la red. Ahora, yo me doy cuenta de que él no se siente tan cómodo en la red. Él se siente más cómodo de atrás. Entonces, esa situación es una situación que él tendría que comprenderla. Yo no se la estaría exigiendo, pero yo sugeriría eso. Y no plantearle ninguna estrategia en cuanto a que... Ábrelo para la izquierda, para luego subir por la derecha. Ningún ese tipo de táctica, sino que intensidad en tu desplazamiento y jugar punto tras punto. No darle mucha vuelta o mucha intencionalidad previa a la jugada que uno quiere. Ahora, cuando uno sirve, lógicamente puede decir, bueno, voy a hacer saque y red, voy a subir a la red. O voy a cargar, voy a servirle abierto a la derecha, o le voy a servir al cuerpo. Esas cosas las puede plantear en el servicio, porque él tiene la decisión, la primera decisión la tiene él, la puede plantear. Pero ya después, no sé lo que me va a venir. Claro. Djokovic, tú sabes, devuelve increíblemente bien. Sí, bueno. El número uno del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Está enfrentando al número uno. Lo que sienten todos estos es lo que tú y todos los demás sentían, ¿no? Con Bor, con Connors, con, bueno, Vilas también, ¿no? Que vi que cuatro finales jugaste con Guillermo. Sí, y todas fueron en canchas de arcilla, donde no le pude ganar nunca. La única vez que le gané de arcilla fue en Bogotá. No sé, ¿a cuántos metros de altura? No sé, en Bogotá tiene como dos mil metros de altura. No sé cuántos metros de altura. Sí, 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 claro. Claro, ahí no es un partido de arcilla típico. Pero, efectivamente, y yo, bueno, para mí, jugar contra Guillermo Vilas en la cancha de arcilla es como jugar contra Djokovic en cualquier cancha. Claro. O sea, era, Vilas dominaba en arcilla, ¿cierto? Hasta que entró, hasta que llegó Bor, ¿cierto? Y ahí más o menos compartían la situación. Pero era como jugar contra Djokovic. Entonces yo, cuando jugaba en arcilla contra él, yo intenté, yo me pasaba películas o yo mismo buscaba la solución y efectivamente en la cancha de arcilla no lo podía de ninguna manera. Le jugaba lento, le jugaba rápido. Me decía, no pelotees, sino que rápidamente a la red y cuando haya que ver una oportunidad, traerlo a él a la red para que se sienta incómodo. Nada de eso pasaba. Él nunca se sintió incómodo en arcilla. Entonces, es una cosa de actitud, de sensación de seguridad que tiene él y yo de inseguridad viendo la seguridad del otro. Entonces... Qué bueno lo que acabas de decir, ¿no? Cómo es todo muy de ajedrez, ¿no? Mental. Sí, tiene mucho que ver con esas sensaciones, lo que uno siente. Por ejemplo, yo jugaba con él en una cancha rápida. Yo no perdí ninguna vez. No jugué tantas veces y nunca fue una final, pero qué sé yo, en cancha de pasto, en cancha de cemento jugué contra él. Cancha indoor jugué contra él. Y yo, en ese momento, yo me decía, bueno, aquí la cosa va a ser distinta. Porque yo sé que Guillermo no se siente tan feliz en una cancha rápida como se siente en una cancha de arcilla. Y en el fondo, y eso es lo que marcaba la diferencia, nada más que esa sensación. Son los mismos jugadores, los mismos golpes. Y él, perdón, escállame, ahí entraron dos filión, Cata y Ángela, ¿puede ser? ¿En este momento aquí en la casa? No, 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 ahí en la nota, en Instagram. Ah, no me fijé, perdona, no me fijé. No, te digo, Cata es tu hija, ¿no? Sí, son Catalina, en la cuarta, la mamá de Nicolás se llama Cecilia, es la mayor de todas. Ok. Luego está mi hijo Jaime, que vive en Managua. Y luego está Natalia, casada con Martín Rodríguez, que tú lo conoces bien. Y Catalina y Ángela, las más pequeñas. Y Catalina ha jugado muy bien al tenis, ella jugó, era de las mejores juveniles de Chile. Consiguió una beca, consiguió una beca en una universidad en California. ¿California? ¿Dónde en California? Al norte, St. Mary's College. Ok. Sí, cerca de Lafayette, California. Ok. Pero ella no, se enamoró y terminó la universidad bien rápido para casar. Pero no, ya no quise hacer. Pero debe jugar seguramente por placer. Sí, claro que sí. Y Ángela juega, Ángela también juega. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde vive Ángela? No, Ángela vive aquí cerca, en Santiago. Ah, bueno. Le mando un saludo porque entraron, así que un gran saludo para las dos. Sí, qué bueno. Jaime, te preguntaba, volviendo para cerrar lo de Vilas, ¿qué hacía Vilas diferente que veías en cancha rápida? ¿Por qué decías que no se sentía cómodo? Me interesa. Por sus resultados. Él, en la cancha rápida, no dominaba. Él no era... Aquí entro yo, en Roma, Roland Garros, en el Buenos Aires, London Tennis Club, que me ganó dos veces. En los campeonatos, en la Copa de Ibi también me ganó. Entonces, él, en una cancha rápida, él no era la misma persona. Es decir, uno lo ve eso, en el vestuario lo ve... Ah, qué interesante. Pero, a ver, cuéntanos, ¿qué veías tú cuando lo observabas diferente? ¿Qué cambiaba? ¿La forma de jugar? ¿Qué cambiaba? No, él no cambiaba su manera de jugar. Él tenía esa capacidad, él podía jugar en una cancha rápida también. Pero él no... Efectivamente, en la cancha, por ejemplo, en el pasto, ciertamente, un jugador que juega con topspin, no está beneficiado, porque la superficie del juego no le da ninguna ayuda. Al contrario, la pelota da poco bote y se va muriendo, ¿cierto? Porque el terreno no le impulsa. Y para yo, que golpeaba plano, la pelota en la cancha de pasto pega y resbala. Entonces, hay un factor, obviamente, que es más o menos lógico de entender que hay que adaptar. Él también puede adaptar, la prueba está que ganó Australia. Claro, y el Masters. Entonces, pero yo sé, él no era la misma persona, o por lo menos eso es lo que yo percibía, sin que hubiera ninguna demostración de nervio, ¿no es cierto? Porque, efectivamente, cuando yo le ganaba, yo le ganaba luchando, ¿no es cierto?, en una cancha rápida. Él muchas veces me ganó, en la arcilla me ganó, bien ganado. O sea, me ganaba, no le sacaba un set. Otras veces íbamos al tercer set, pero en el fondo, era yo, en una cancha, tratando de resolver un problema, en la arcilla, y era yo, en una cancha rápida, haciendo mi juego. Con el dos miradas distinto. Qué bueno, qué bueno lo que dijiste, resolviendo el problema en una cancha y en la otra haciendo tu juego. Qué fantástico lo que acabas de decir. Bueno, es lo que, yo creo que todos los tenistas terminan haciendo eso, terminan dándose cuenta. Sí, pero no todo el mundo lo puede resumir como tú, con dos palabras. No, no, es que yo tengo, por la edad. No, ¿qué edad? ¿Qué importa eso? Eso está en los documentos, Navarro. Lo que importa es el corazón, el espíritu. Sí, sí, correcto, es verdad eso. Jaime, para cerrar un poquito el singles, y después ir al dobles. Sí, pero antes de terminar de Guillermo, yo quisiera decir una cosa, yo quisiera decir una cosa que a lo mejor no todo el mundo conoce, Guillermo era una persona muy agradable de estar con él. O sea, yo lamento mucho que no esté en una situación que todos desearíamos de muy buena salud, ¿cierto? Él siempre fue muy de buena llegada, amistoso, le gustaba compartir. Y conmigo muchas veces, entrenamos montones de veces, muchas veces entrenamos, porque nos llevábamos bien. Y él tenía un gusto por los niños. Él era muy cercano a mis hijos, a mi hija Cecilia, a mi hijo Jaime, que en ese momento eran bien pequeños. Entonces, siempre hubo una relación muy bien humana, que a lo mejor la mayoría de la gente no conoce de Guillermo. Qué bueno lo que decía. Lo ve en la cancha, concentrado. No, pero fuera de la cancha, le gustaba hablar. Pensemos que a él le gustaba la música, la poesía, todo ese tipo de cosas. Quería hacer esa reflexión. De bohemio, ¿no? El pelo largo, de la época. Exacto, pero nunca fue bohemio, al contrario. Era muy serio, muy centrado. Y muy trabajador. Nosotros siempre crecimos viéndolo entrenar mucho, Jaime. ¿Tú? ¿Tú entrenabas mucho? ¿Eras fanático de entrenar? Nunca tanto como Guillermo. No sé, pero me gustaba, sí. Yo entrenaba bastante. Yo diría que eran los que, en el circuito, en ese momento, era de los que más entrenaban. Habían otros que entrenaban más que yo. Bueno, Guillermo, obviamente, para aquí hablar de Brian Gottfried, que ese le ganó a todo el mundo en horas de entrenamiento. O sea, habían algunos pocos que me superaban, pero yo era de los que más entrenaba también. Qué lindo. ¿Qué te gustaba entrenar? ¿Te acuerdas? ¿Te gustaba el saque, la volea? ¿Cómo jugabas también dobles, irás agresivo? ¿Qué disfrutabas entrenar? Así como Nadal parece que disfruta meter pelotas y cada uno con su estilo, ¿no? Mira, yo diría que todos nosotros, por lo general, los tenistas buscan agarrar confianza. Entonces, yo voy a entrenar para agarrar confianza, no tanto para mejorar mi estilo, porque ya yo, miles de veces pegando el golpe, estoy realmente tratando de más confianza. Y la confianza la voy ganando en la medida que voy sintiendo bien la pelota. Entonces, desgraciadamente, nosotros los tenistas no nos damos cuenta de ese error, porque el planteamiento de focalizarse en sentir la pelota bien en la cuerda, no se da en el partido. En el partido todo es más rápido. Yo no alcanzo a focalizarme en sentir la pelota en mi golpe. Estoy más preocupado de lo que está ocurriendo. Entonces, estoy entrenando una cosa que después no me va a servir en el partido. Yo creo que me va a servir. Pero, efectivamente, en el partido yo no estoy sintiendo eso. Yo dejé de sentir. Tengo que estoy buscando la mejor manera de ganar ese punto. Yo estoy ahora jugando. Y en el entrenamiento estoy entrenando. Y son dos cosas distintas. Claro. Pero, ¿cómo haces? O sea, tienes que entrenarte. Entonces, correcto, yo recuerdo, yo buscaba todas las maneras de entrenar. Todo lo que usted se ve hoy día, yo también lo hacía, excepto los canastos. Los canastos no eran atractivos para mí. Pero, perdón, Jaime, ¿se estilaba hacer canastos en esa época? Sí, ya habían, ya habían. Pero no se estilaba, o sea, no como ahora. Ahora, yo digo que ahora es como una obsesión, casi. Está el entrenador feeding, alimentando, ¿cierto?, del canasto. Y en el tiempo mío era una relación más cercana. Yo con Guillermo, por ejemplo, entrenábamos. Ya, yo, Guillermo era la estrella. Yo le decía, bueno, ¿qué quiere hacer, Guillermo? Yo lo hago. Entonces, él me decía, ya, juguemos cruzado. Bueno, la preocupación mío de jugar cruzado era siempre volver al centro de la cancha. No quedarme en el lado. Claro, en la esquina, parado. Como se quedan los chicos ahí. Claro, ¿de qué me sirve quedarme parado en un sector del ángulo X, de la derecha o del revés? Cuando, eso no va a pasar en el partido. Pararme ahí y pelotear cruzado es lo mismo que pelotear recto. Porque los dos estamos en el mismo ángulo. Mi contrincante y yo estamos escasos y lo mismo que jugar centro a centro. Es lo mismo. O sea, no tiene mucho, no hay mucha diferencia. Yo corrí la cancha para un lado, bajo el cruzado, ahora la corro para el otro lado, bajo el cruzado al otro lado, pero no estoy jugando cruzado. Entonces, para mí, para que fuera realmente efectivo, yo tenía que ir hacia la derecha, golpear mi derecha y volver al centro de la cancha inmediatamente. Perfecto. Y luego tener que volver y volver nuevamente. Claro, ahí sí se siente el trabajo de piernas. Ahí estás trabajando, no solamente las piernas, estás haciendo lo que va a pasar en el partido. Exactamente. Bueno, pero por ejemplo, había un americano que lamentablemente falleció hace unos tres años atrás, muy amigo mío, un poco mayor que yo, se llamaba Jim McManus. Él también fue al Buenos Aires Long Tennis Club varias veces a jugar el campeonato de la República y posiblemente lo ganó en doble más de alguna vez, porque era muy buen doblista también. Y con él, lo que hacíamos era, mira, vamos a jugar el punto, pero nunca vamos a cantar mal a la pelota. Si se va ancha, yo tengo que llegar. Si se va larga, yo tengo que jugar la de sobrepique o de volea. Entonces los puntos eran bien difíciles. Claro, seguían todas, todas las que se podían seguir. Pero jugábamos el punto. No, yo no me quedaba atrás a jugar todas las pelotas de atrás, sino que ya sirvo y me iba a la red o me quedaba atrás. Sí, sí, sí. Pero jugábamos todos los puntos. No estábamos preocupados quién le iba a ganar al otro. Estábamos preocupados de esforzarnos lo más posible jugando un punto. Qué bueno, qué interesante. Eso tiene que quedar grabado, va a quedar grabado. Bueno, me alegro que tú lo estés haciendo, porque eso no está grabado. Yo me pongo loco, loco, cuando un alumno canta out en la práctica. Bueno, sí. Le digo, out no hay out, hay que correr todas y se siguen todas en la práctica. Sí, y yo pienso que yo jugaba, inmediatamente mejoraba mi nivel de tenis. Pero yo tenía que encontrar otro jugador que pensara igual, porque nadie hace eso. ¿A quién se le ocurre? Otra cosa que yo hacía para yo entrenar, y esto lo hacía con Stan Smith, a él le gustaba también esta idea, era de le vamos a dedicar los próximos 10 minutos a tomar todos los golpes que sobrepiquen. Qué bueno. Todos. Y claro, 10 minutos de eso ya es suficiente para ir a tomarse una Coca-Cola y descansar un rato. Ahora, Jaime, perdón, dentro de la cancha, ¿no? Parados dentro de la pista. Sí, partíamos en la línea de fondo, por decirlo, sobrepiquen. Sobrepiquen. Y teníamos que volver, porque a lo mejor me la jugaban profunda, no me podía quedar yo dentro. Ok. Entonces yo tenía que entrar a la cancha y volver rápidamente, y volver a entrar, y volver rápidamente. Era como el ejercicio de jugar cruzado, donde yo voy a buscarla y vuelvo. Ahora, te pregunto, Jaime, ¿Nicolás hace esos drills? No. Ok. ¿Y tienes otro nieto que juega bien, puede ser? Me dijo hoy Paul Forsyth, un profe de boletiri que lo vio entrenar en IMG. Sí, él, Diego Yari. Ah, recién habló ahí, eh. Recién habló, mandó saludos. ¿Diego está escuchando esto? Se ríe, se ríe ahí, no sé, se ríe de mí, de qué se ríe. Ahí está, ahí se lo veo, sí. Hola, Diego. Mira, lo que pasa es que... ¿Cuántos años tiene, Diego? Tiene 17, y juega muy bien. ¿Juega bien? Bueno, qué bien. Yo no sabía, disculpame, no sabía. Ahí te saluda, qué lindo. ¿Y dónde está él? Hola, Tata. ¿Pero dónde está él? Está acá en Santiago ahora. Ah, pensé que estaba en Estados Unidos, acá. Es que estuvo hasta tres, cuatro días atrás, estuvo allá. Estuvo donde Boletiri. Claro, ahí lo vio Paul Forsyth, mi amigo lo había visto, porque tu nieto está con el ex entrenador de Nishikori, Dante Botini. Exacto. Otro argentino. Sí, sí. Ok. Sí, correcto. Correcto. ¿Y Diego qué estilo tiene? Tiene un lindo estilo. Tiene revés a una mano. Ah, qué lindo. Tiene un revés a uno. Y bueno, va desarrollándose parecido a Nicolás. Está a un nivel parecido a Nishikori, a la edad que tiene. Este año ha sido un año difícil, porque no ha habido campeonatos. Entonces, él se fue también a Florida, al sur de Florida, porque allí se daba la oportunidad de jugar. Acá en Santiago no se puede jugar. Recién esta semana se ha podido jugar algo. Y bueno, pero que mire el tenis por televisión. Allá no pasan los torneos de Estados Unidos. Sí, sí, se ve bastante. Bueno, ahora empieza el US Open, hay que ver a tenis, que aprenda mirando tenis. Bueno, efectivamente, él hace eso. Perfecto. Y ahí veo que la Ángela le hace propaganda a su sobrino. Ah, es el sobrino. Diego es un crack. Bueno. Bueno, espero verlo un día también. Yo a Nicolás, te cuento, fui a los Panamericanos, de Lima. Sí. Y me fui a ver todos los partidos porque lo quería ver a él, especialmente porque siempre me gustó su juego. Sí. Y lo vi cansado, porque él venía de Europa, creo que venía de ganar un torneo que le ganó al Hondero, al Argentino, en la final. Y todo el viaje. Y lo vi jugar. Y claro, ganaba los primeros partidos, como se dice, con la camiseta. Ganaba porque tenía más clase y tenis que los demás. Pero después perdió, creo que en cuartos, un partido ahí. En cuartos, sí. En cuartos. Sí, yo le vi jugar ese campeonato. Mira, qué bueno que lo conociste, por lo menos. Pero no, no tuve el gusto de saludarlo, nada. Solamente lo vi en la tribuna. Y fue un placer, un placer. Me encanta su juego. Bueno, Diego juega tan bien como Nicolás. Bueno, ahí lo esperamos ver. En el próximo Panamericano lo esperamos ver. Efectivamente. En los próximos Panamericanos se supone que son acá en Santiago. Ahí voy, espero visitarte. También, qué bueno. Pero yo quiero volver a lo del entrenamiento. Sí, me encanta, me encanta. Es muy difícil que un chico haga una cosa distinta a lo que se está haciendo. Si tú le propones, yo ya lo viví ya con Nicolás. Con Diego también lo vivo, pero Diego es más abierto, más conversador, más le gusta compartir y contarte las cosas que siente. Entonces, es más fácil comunicarse con Diego que con Nicolás. Pero plantearle a Diego, por ejemplo, yo cuando él tenía más o menos 12 años, 13 años, 14 años, yo lo hacía jugar conmigo en cancha reducida. O sea, yo dibujaba la cancha, la enangostaba, un metro le quitaba a cada línea lateral, le quitaba un metro, y a la línea de fondo le quitaba otro metro. Eso me permitía a mí poder pelotear con él bien, ¿cierto? Él ya golpeaba fuerte y sabía jugar y todo eso. En una cancha grande, yo, claro, a los 70 años, difícil era que la pudiera cubrir. Entonces, reducimos la cancha, pero no era para una cosa para mí, sino que era una cosa para Diego. Es decir, en un partido, cuando yo estoy jugando un partido, yo no tengo tiempo para preparar el golpe. No tengo tiempo para nada. Yo tengo que sacar fuerza de mí mismo. O sea, yo tengo que sacar fuerza de mi cuerpo, no le tengo que estar pidiendo ayuda a la cancha. No tengo tiempo para pedirle ayuda a la cancha. Yo tengo que salir y volver, salir y volver, salir y volver. Entonces, eso se puede dar con un chipo. Es decir, hay dos cosas. Está el hecho de trabajar el tenis con la propia energía que yo puedo generar. No pedirle energía a la cancha. Yo mismo tengo suficiente energía y fuerza en la estructura mía corporal. No necesito más. Porque en el tenis la pelota tiene que caer adentro. Yo no tengo que pegarle más fuerte porque se me va a ir larga. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que pegarle como puedo pegarle y jugar. Eso por un lado. ¿Cierto? Reducir el foco. Sacar el foco del golpe a ponerlo en el juego. Perfecto. Ahora, él no me puede ganar el punto, si se sube a la red, no me puede ganar el punto con una volea. Y a esa edad, ni tampoco con un remache. Porque tenía 14 años, ¿no es cierto? Pero hacer ese entrenamiento a él no le tenía ningún sentido. Porque después jugaba un campeonato en una cancha grande donde no se daba esa situación. Entonces, él me decía, pero Tata, ¿para qué hacemos eso si eso no va a pasar en el partido? No es para este partido de este año, ni del partido del próximo año. Esto es para cuando tengan 18, 19, 20 años. Y eso también es complicado para un chico. Claro. Se está midiendo con sus amigos, con sus pares. Entonces, hacer una cosa así, drástica, de cambio, con una proyección, es bastante difícil. Proponerle a alguien, dedicarle 10 minutos. 10 minutos. Hacer puro sobrepique, como lo hacía yo con Stan Smith. Pero eso es fabuloso, ¿eh? Bueno, pero... No tiene época, don Jaime. No tiene época, Jaime. No, no tiene época, pero eso se daba. Era una situación de... No había ninguna contradicción. O sea, Stan Smith no me pensaba... No me decía, oye, Jaime, estamos locos haciendo eso. Nadie lo... Ahora, es otra mirada. Claro. Pero digo, no tiene época como diciendo que lo podrían practicar. Tranquilamente ahora. Ciertamente. Ciertamente. Es un buen ejercicio. Y el otro de seguir todas, ¿no? Jaime, ahí nos pregunta Goen. Profesor de Chile. Me dice de alguna anécdota con Esteban, tu hermano. No sé si quieres contar algo. Yo también te voy a acompañar, mira, con un vasito de agua también. Sí, eso necesitamos. Salud. Salud, Jaime. Y saludos a todos. Gracias por mirar. No sé, si deseas, me planteas... Esteban falleció hace poco más de un año atrás. Lamento mucho. No, bien poco más. Digamos, un año o dos meses. Él amaba el tenis tanto que él, siendo abogado, hace como diez años atrás, él, mi hermano Álvaro y yo, éramos los organizadores del ATP que se hacían Santiago y Viña, dependiendo de la fecha. Entonces, somos muy unidos, muy cercanos. Además, Esteban estudió también en la Universidad de Miami. Estuvimos dos años juntos, pero Esteban tenía un problema de rodilla, por eso que no se dedicó al tenis. Jugué yo con él en dobles, en Cincinnati, y salimos vicecampeones. Así que Esteban Fillol y Jaime Fillol aparecen en la historia del campeonato que se está jugando ahora. Pero hace, pero hace 50 años atrás. Bueno, pero tenis, es tenis, no importa, no importa, el tenis es el tenis, el tenis es tenis. Ya, exacto. Bueno, quiero contar que le gustaba tanto el tenis, que él dejó su profesión de abogado para jugar tenis. Y no es que él tuviera recursos así como para decir, escucha, me sobra el dinero, no quiero seguir. Dijo, sí, lo que a mí me gusta, él tenía, no sé, 60 años, 58, 60 años. Él dijo, si a mí lo que me gusta es el tenis, ¿por qué no juego tenis? Y yo, yo, ahora quiero jugar tenis. Sus hijas ya grandes, con su esposa, con la Beatriz, todo bien, o sea, estaba... Pero él quería jugar tenis, ¿para qué seguir haciendo algo que me gusta, pero no tanto? Lo que me gusta es el tenis. Y esa comunicación del gusto que él tenía por el tenis, se la comunicaba a todo el mundo. Qué lindo. Era un embajador del tenis, pero... Bueno, yo diría que era un embajador de humanidad, porque lo que él transmitía era siempre cosas muy buenas. Qué lindo. Qué familia ustedes de tenis, ¿no? Terrible en todas. Tremendo. Muchos afortunados con eso. Y ahora sigue la tradición, con los nietos. Sí, bueno, con los nietos. Y Catalina, de la que hablábamos recientemente, ella es la directora del campeonato, que está jugándose en Santiago ahora, que fue el último campeonato que se hizo realmente, fue en la última semana de febrero. Bueno, entonces algún día le tengo que hacer una entrevista, porque nunca entrevisté a una directora de un torneo. Ahí tienes una buena, a ella le gusta, habla más que yo. No, pero ya le dije y se escapa. No quiere, parece. La comprometo públicamente. Jaime, el dobles, ¿eras un especialista de dobles? ¿Te consideras que fuiste, porque lograste finales de Gran Slam, ganaste 30 finales de dobles, 16 ganadas? O sea, impresionante carrera, Gran Slam, finales. Claro, en mi tiempo realmente no existía la especialización en dobles. Aunque se creó el ranking de dobles, lo primero que hicimos en el año 73 fue presentar un ranking de singles. Y deben haber pasado, no sé, no recuerdo exactamente, deben haber pasado a lo mejor dos o tres años y surgió el ranking de dobles. En ese momento, a los inicios del ranking de dobles, los jugadores tenían mucho interés también en jugar en dobles. Todos jugaban en dobles. A veces era el número uno del single, todos jugábamos en dobles. Que perdón, pero ahora los top 10 generalmente no juegan en dobles, ¿viste? Sí, exacto, sí, ha cambiado mucho, ha cambiado tanto, yo diría que hasta el mismo concepto del juego del dobles ya no es el mismo juego. Entonces, bueno, pero tenía yo un compañero que se llamaba Patricio Cornejo, que es muy amigo, nos queremos mucho, muy cercano a los grupos familiares también, y con él jugué por muchos años. Luego que él dejó de viajar y de competir, me junté con mi hermano Álvaro, seis años menor que yo, y seguimos jugando mucho tiempo juntos. A mí me gustaba mucho el dobles, porque la sensación de jugar con un compañero y lo que ocurría en la misma cancha era atractivo también para mí. Me gustaba el desafío del doble, lo encontraba un buen desafío. Esa situación de que se habla que él tiene un deporte individual, bueno, cuando uno juega dobles, vive los mismos momentos que juega, que vive psicológicos, que vive un deportista de un deporte grupal, donde, porque su resultado está afectado por lo que hace su compañero. Lo que yo hago perjudica a mi compañero, lo que yo hago a lo mejor lo favorece, y de repente pienso en ayudarlo, y así, bueno, hay toda una cuestión psicológica que se da, no como deporte individual, sino que ya como deporte grupal. Entonces también eso es atractivo, vivir eso también es atractivo. Correcto. Jaime, ¿y por qué se complementaba también con Patricio? ¿Qué era lo que hacía que funcionaran tan bien? Yo diría que principalmente el hecho de que nos respetábamos mutuamente y apreciábamos lo que éramos, como personas y como amigos y como tenistas. Él podría haber un complemento de temperamentos distintos, un temperamento mucho más latino, por decirlo así, yo un temperamento más alemán o nórdico, y entonces a lo mejor eso, pero yo pienso que eso no es la razón, yo diría que principalmente es el sentido del respeto y el aprecio y la dedicación, o sea, yo siempre voy a tratar de dar lo mejor posible. ¿Cómo jugaban? ¿Quién jugaba en el lado? ¿Quién devolvía en quién lado? ¿En qué lado? Yo jugaba en el lado al revés y Pato en el lado de la derecha. ¿Por qué? Cuando Álvaro se sumó también se dio lo mismo, Álvaro jugaba a la derecha y yo jugaba al revés. O sea, tú jugabas, cerrabas los games. Eso es lo que dicen, pero también los perdían muchas veces, en el 30-40 o en el ventaja afuera, pero son, ventaja al servicio también los perdían. Bueno, ganaste más de lo que perdiste, los números están a tu favor. Sí, efectivamente me iba bien en el doble, pero yo también jugué a la derecha, las veces que con Pedro Rebolledo también gané campeonato, jugué al lado al revés. Con Nastase jugué al lado al revés. Con Froome at Milan jugué al lado de la derecha. ¿Y con Starr Smith, que fue el último? Sí, también. Ahí también jugué, no estoy seguro, no recuerdo si jugué al revés o a la derecha. No me acuerdo. En el año 1983, con Starr Smith, fue tu última final de dobles. Sí, sí, sí. Qué lindo. ¿Qué le dirías? A ver, estás delante de jóvenes de 14, 16, y tienes que decirles cuáles son los secretos para el dobles. ¿Qué les dirías para ser un buen jugador de dobles? Bueno, yo diría que para ser un buen jugador de dobles, tienes que tener lo mismo que tienes que tener para el single. O sea, tienes que ser bien completo. No puedes tú decir, ya mira, con mi cursa que voy a ganar. Tienes que ser hábil, digamos. Yo diría que lo más fundamental es tener la habilidad de jugar bien en todos lados, atrás y adelante. Los que logran eso, efectivamente, tienen buenos resultados. Uno pensaría, por ejemplo, que Nicolás Jarry, con su físico, con la potencia que tiene, pudiera dominar y tener una presencia importante en el doble. Pero él no lo ve así. Él lo ve como que tiene que trabajarlo desde atrás. Y cuesta comunicar eso. Si la persona no lo siente, no lo va a hacer. Tiene que sentir esa sensación de dominio, de dominio. Si no la tiene, es difícil. Va a sufrir lo mismo que sufre en el single. Claro, por ejemplo, con esa altura saque y volea, ¿no? Claro, uno pensaría eso. Pero él no lo hace. Él no hace saque y red. A pesar de tener el tremendo saque y saber jugar en la red. Pero no tiene esa sensación de control. Lo que pasa es que yo pienso que hoy día también el doble se juega más bien pensando, no tanto estoy pensando... Puedo estar equivocado, ¿ah? Porque no es una cosa que la estoy observando tanto. Yo pienso que hoy día la mentalidad está en cómo yo voy a hacerle la situación más difícil a mi contrincante, cómo lo pongo yo en una situación de incertidumbre en base a no saber qué es lo que va a pasar. Se está jugando siempre pensando en que el otro no sepa qué es lo que voy a hacer. Entonces, hay mucha comunicación de estrategia. Me voy a cruzar, no me voy a cruzar. Voy a pretender que voy, pero no voy a ir. Me voy a quedar en el lado. Voy a partir en el centro de la cancha y me voy a ir a la izquierda. Voy a partir al centro de la cancha y me voy a ir a la derecha. Entonces, hay todo un juego que diría que es un juego de cómo yo pongo al otro en una situación incómoda y todavía no hemos jugado. O sea, todavía no se ha jugado el punto. Claro. ¿Cierto? Nos disponemos los cuatro a jugar, pero los otros dos tienen que estar muy inseguros de qué es lo que vamos a hacer. Claro. Y plantear el juego así, permanentemente. Entonces, se dan situaciones que... Todos sacan fuerte, ¿no? Como que sacan fuerte y ya está. Sí, bueno. Pero efectivamente también se acostumbran a devolverlos. Sí. ¿Cierto? Porque el cuerpo humano da para eso. Se puede adaptar. ¿Quién era, Jaime, un sacador que tenías, que realmente le temías al saque? Bueno, algunos que servían muy fuerte, pero no todos ellos eran los mejores jugadores. Por ejemplo, Stan Smith servía muy fuerte y él era uno de los mejores jugadores. Pero John Newcomb, por ejemplo, que también era un tipo muy bueno, servía fuerte, pero no tan fuerte. Habían otros, por ejemplo, como Colin Deeply, australiano, que era el que sacaba más fuerte de todos en ese tiempo. Sacaba muy fuerte, pero el resto de sus juegos no tenía el mismo nivel. Entonces, por eso que él no lograba los resultados. Tú tienes un tipo como John Alexander, también, australiano. También sacaba muy fuerte. Roscoe Tanner también servía muy fuerte. Te iba a nombrar a Tanner. ¿Jugaste contra él en singles? Sí, jugué contra él. Curiosamente, contra él no tuve tanta dificultad, siendo zurdo y sacador. Mira. Entonces, pero después habían otros que no sacaban nada de fuerte y también me ganaban, como Guillermo. Claro. Guillermo sacaba bien. Digamos, sacaba como yo. Claro, sacaba, colocaban el saque, ¿no? Ustedes, más que nada. Sí, correcto, sí. Y con ese partido contra Stan Smith y Eric Van Dielen, ¿no? Que fue el 39 a 37, el segundo 6, es más largo de la historia. Así es. ¿Te acuerdas del score? Mira, te digo, ustedes ganaron 9-7, 39 a 37, después perdieron 8-6, pero después perdieron 6-1, 6-3. Sí, correcto. El 6-3 fue el día siguiente, porque ya habíamos jugado 6 horas. Jugamos los cuatro primeros sets en 6 horas. ¡Wow! Y, bueno, la pareja americana era bien dura y estábamos jugando también en una cancha muy rápida. Era una cancha muy rápida, una cancha dura, pero no de asfalto con terminación como la de ahora. Era una cancha como tartán, un tipo de superficie outdoors, digamos. Claro. Para la lluvia y para un uso permanente. ¿Qué partido? Eso fue en el 73. ¡Qué va! Sí, la final de la zona americana en ese tiempo. Y, bueno, que haya jugado Stan con Eric Van Dielen también era sorpresivo, porque normalmente Stan jugaba con Bob Lutz. Claro, famosa pareja, Stan Smith y Bob Lutz, claro. Exacto. Pero Van Dielen era un buen jugador también, era muy bueno. Ahora, ¿te parece, Jaime, está bien que hayan cortado, que sea tie-breaks? Porque era terrible eso de jugar long sets, como se dice, te destruye físicamente, ¿no? Sí, bueno, yo diría que... A ver, a mí... Un partido a cinco sets está bien para los Grand Slams, yo pienso que está bien eso. Y qué bueno que hayan implementado también el tie-break, y que Wimbledon finalmente también lo haya implementado en el último set, aunque en un momento un poquito más largo que esto, ya ha avanzado el quinto set. Exacto. Yo creo que eso es una buena decisión también para Wimbledon. Los otros campeonatos me parece bien que sean a lo mejor de tres sets. Si no, sería muy duro, muy complicado. Muy largo. Jaime, ahí nos quedan doce minutitos, diez minutitos. En singles ganaste siete torneos, pero veo que tuviste dos en carpeta, dos en hard, dos en clay. Es como que eras un todoterreno. Bueno, a mí me gustaba jugar en cualquier superficie. Me adaptaba a la superficie sin problema, porque mi juego... Hay que pensar que acá en Santiago estamos a 600 metros de altura, en un clima muy seco, el aire es muy seco, la pelota corre bastante. Y entonces aprender a jugar, a jugar plano y subir a la red es una cosa apropiada, no es pedirle una cosa exagerada a un tenista de intentar subir a la red acá en Santiago. No es lo mismo que jugar en Viña del Mar, donde a nivel del mar la pelota se siente más pesada. Entonces yo, además, mi mentor, la persona que me llevaba, me acompañaba y me daba alguna instrucción, él fue un jugador muy bueno, Salvador Dake, de una familia tenista también, que fue contemporáneo un poco mayor que Enrique Morea, pero yo creo que alcanzaron a jugar. Enrique puede ser, bueno, también que en paz descanse Enrique, que esté bien, espero que su esposa esté bien. Y Alicia, creo, no recuerdo, me está confundiendo el nombre, pero de todas maneras, siempre lo recuerdo a ellos con cariño. Sí, perfecto. Salvador Dake, él jugaba en la línea de fondo, no era alto, golpeaba plano y subía a la red. Y los golpes eran muy cortos, no era una preparación, él no se interesaba en pelotear, sino él quería pegarle fuerte. Y eso lo aprendí yo y me lo enseñaba, él decía, mira, tómala, tómala, tómala. Y así empezaste a jugar. Y así empecé a jugar. Correcto. Jaime, para ir un poco al tenis de ahora, ¿vas a mirar el Open? Sí, o sea, yo lamentablemente trabajo muchas horas durante el día. El campeonato de Estados Unidos ciertamente tiene más programación, tiene más partidos. Claro, pero digamos, vas a, te gusta ver, te gusta ver si puedes. No, ya lo creo, me gusta mucho ver. Ahora es curioso lo que ha ocurrido, los tenistas están jugando sin público. Y pienso que vamos a tener resultados más sorprendentes. Porque hay tenistas que sienten la presión del público, o sea, todos la sienten, o todos la aprovechan, no sé, como sea. Y algunos la sienten perjudicialmente, y otros la sienten favorablemente, el público. Ahora no está ese factor. Entonces, aquellos que bajaban en su rendimiento por la presión que sentían de tener público, esa presión no la van a tener. Se va a nivelar un poco la condición de exigencia de presión al no tener el público. Entonces van a haber jugadores que antes no rendían tanto y que podrían rendir más ahora. Claro, es verdad. Y hablaba en la autoridad de un jugador de fútbol, de la Champions, que decía que con público hubiese sido diferente en un partido, no recuerdo cuál. El aliento del público te pone, exacto, va a ser interesante. Pero lo lindo es que se puede ver tenis, ¿no? Sí, por suerte. Por suerte, sí. Podemos ver. Y el único, bueno, Garín va a jugar, Cristian Garín. ¿Y qué te parece el chico Garín? No, tiene mucho potencial. Tiene buen tenis, tiene un físico excelente, tiene mucha fuerza. Y sabe jugar al tenis, pero tiene sus bajones emocionales, no sé, como el... Yo vi precisamente el tercer set que perdió contra el Eslovenio en primera vuelta ahí en Flushing Meadows para el campeonato de Cincinnati. Y me pareció extraño que hubiera perdido 6-0 el tercer set. Extraño en el sentido de que no hubiera puesto todo, es decir, todo el empeño, todo el esfuerzo, toda la intensidad que requiere un campeonato de ese nivel. Y eso le ha pasado otras veces. No es una cosa que sea repentina, sino que él tiene esos bajones emocionales que cuesta entender, ¿no es cierto? Él, escuché comentarios en los medios escritos que decían de que él se sentía raro jugando con menos peloteros y sin jueces de línea y teniendo que llevar la toalla. Entonces, bueno, ¿él está pensando en ganar el partido o está pensando en cuáles son las condiciones? Entonces, eso, bueno, yo pienso que lo tendrá que superar. Va a tener que superarlo si él quiere mantener ese tremendo ranking que tiene actualmente, que es espectacular. Así que queremos que ahora en Flushing Meadows él pueda mostrar realmente su nivel. Ahora le toca a un chico de Puerto Rico, Ulises Blanch, de 22 años, que, bueno, debe jugar bien en cancha rápida, me imagino. Sí, seguramente, porque allá en Puerto Rico tienen canchas duras principalmente. El chico fue dos de ITF Junior en un momento, en el 2016. Todos son partidos, tenemos ahí creo que 11 sudamericanos y, bueno, con siempre los cuadros duros para todos nosotros, porque ya no tenemos una gran figura que pueda sacar el pecho, ¿no? Ahí por nosotros, por ahora, en las canchas rápidas, ¿no? Como últimamente fue Juan Martín del Potro. Sí, correcto. Fue un aporte valioso para el desarrollo del tenis en Sudamérica. Claro. Muy bueno. Entonces hay que ver cómo los muchachos la pelean, ¿no, Jaime? Esperemos que les vaya bien. ¿Y Djokovic, lo ves ganador sí o sí o te parece que puede haber una sorpresa, al no estar Nadal y Federer? No. O Nadal y Federer. O Nadal y Federer. Sí. Yo pienso que Dominic Thiem, ciertamente, ¿no es cierto? Tiene buenas posibilidades, pero también está Tizipas, que también me gusta mucho cómo juega él. Bueno, hay varios más que tienen posibilidades, pero si hay que poner un dinero en alguien, yo tendría que ponerlo en Novak. Bueno, vamos a... te apuesto algo y cuando vaya a Chile me lo pagas. De acuerdo. Va a ganar, para mí, va a ganar Medvedev. Él es un buen candidato. Pero tú dijiste Djokovic. Sí, correcto. Sí, yo sigo con él. Yo sigo con él. Yo me comprometo. Soy esclavo de mis palabras. Está bien. Está bien eso. Así debiera ser siempre. Exactamente. Así que ahí Cata se ríe, pone las caritas de risa. No sé qué habremos dicho que le causó gracia, pero en serio, un día me encantaría hablar porque me gusta hablar con gente de distintas áreas. Nos quedan dos minutitos, Jaime. Dime, tu mejor triunfo, el triunfo que no se olvida jamás. ¿Cuál fue? Mira, yo no tengo así esas impresiones tan decidoras, pero yo puedo recordar un par de partidos que fueron bien importantes para mí de ganar. Tuve un partido contra Arturash en cuartos de finales de lo que se llamaba el US Indoor Championship. Era un campeonato en canchas cubiertas en Filadelfia. Un campeonato muy grande. O sea, tenía mucho premio en dinero, mucho puntaje ATP. Y jugaban todos. Me tocó un cuarto de finales contra Arturash. Y creo que jugamos tres tie breaks, me parece. La cuenta fue 7-6, 6-7, 7-6, algo así. Y recuerdo de eso un comentario en el camarín antes de entrar a la cancha. Le digo a Emerson, Roy, Roy Emerson. Sí. Roy, ¿hay algo que me puedas decir de lo que tengo que hacer contra Artur? Y me dice, Jaime, lo único que tienes tú que hacer es cuidar el servicio abierto a la derecha de Arturash. Porque es tu saque favorito y tú cubre ese lado. Déjale el revés abierto para que te meta todos los saques que quiere meterte al revés. Ya dije, bueno, hice eso. Efectivamente, me metía muchos saques por el revés. Haces, no alcanzaba a llegar o apenas devolvía. Pero yo, por suerte, estaba bien. Entonces yo ganaba mi servicio en una cancha indoor. Entonces yo ganaba mi servicio y él ganaba el de él. Pero llegábamos al tie break y la situación cambia en el tie break. Porque ya no hay tiempo. No quedan 40 segundos. ¿Y cómo termina? Porque no me gusta que se corte. Bueno, yo terminé ganando en el tie break del tercer set. O sea que eso es un resultado importante para mí. No, glorioso. Yo quiero despedirme. Gracias a todos los amigos y a tu familia que estuvieron mirando. Te agradezco por este segundo tiempo que me diste. Y vamos a seguir en contacto. Espero visitarte y conocerte personalmente. Encantado, Daniel. Igualmente yo. Gracias por la oportunidad. Y gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos. Por supuesto. Un gran abrazo. Se va a cortar. Un gran abrazo.